La situación a esta hora de la mañana en la isla de La Palma es una situación bastante desoladora, principalmente por esa colada de lava que avanza con una altura media de en torno a los 6 metros y avanza comiéndose literalmente viviendas, infraestructuras, cultivos que va encontrando a su camino hacia la costa del Valle de Aridane. Bien, es cierto también que queremos mandar un mensaje de tranquilidad respecto a que vivimos en una isla segura. Hemos podido prever, gracias a la ciencia española, casi con una semana de antelación, la erupción de este volcán. Han acertado casi que con un error de 300 metros, por lo tanto es un éxito, dónde podría ser esta erupción y, bueno, La Palma está vigilada con intensidad por el Instituto Geográfico Nacional y también por las diferentes entidades, CSIC, universidades, Involcán y, bueno, el control es absoluto y, por tanto, eso nos da tranquilidad y seguridad. Bien, es cierto que gracias a ese trabajo previo se pudo evacuar horas antes de la erupción a las personas dependientes y, bueno, a lo largo del día de ayer se llegaron a evacuar más de 5.000 personas por la zona donde se preveía que pudiera avanzar la lava y que pueda avanzar la lava. Por tanto, 100% de las personas bajo seguridad, sin lamentar daños personales y ahora lo más que nos preocupa son los daños en infraestructuras y, por supuesto, los proyectos de vida de las personas, que son sus viviendas. Tenemos que estar ahora en este momento en las administraciones más cerca que nunca de todos los vecinos que han perdido sus casas, sus hogares durante esta catástrofe. Ahora mismo a la espera de ver por dónde continúa avanzando la lava, la colada volcánica, se estima que pueda contactar con el agua a la altura de Playa Nueva en el municipio de Tazacorte, Los Girres y, bueno, iremos informando a la mañana de toda la mañana. Muchas gracias.